Aquí picando oro con un pico de piedra Viola Yo también se me había desconectado el cerebro y lo estaba picando y dejé de picarlo Es que es como normal tener el pico de hierro, ¿cachai? ¡No lo vi! Yo lo vi terrible rápido y yo no sentí Yo lo soplaba Yo te riré rápido, tío Hola, hola, buena Y te lo dijiste en nada Y te lo dijiste en nada Te grité, amor, amor